Henry David Togó Cartas a un buscador de sí mismo Worcester, Massachusetts, marzo de 1848 De Harrison G.O. Blake a Henry David Togó Su artículo ha revivado en mí la impresión inolvidable que tengo de usted que me llevé conmigo gracias a las palabras que dijo La última vez que fui a Conco habló de retirarse, más aún, de nuestra civilización Le pregunté entonces si no sentiría deseo alguno de la compañía de sus amigos Su respuesta fue No, yo no soy nada Esa respuesta fue, para mí, memorable Indicaba una profundidad de recursos una entereza en la renuncia un equilibrio y una fe en el universo que casi no alcanzo a concebir Algo que, sin embargo, en usted parecía domesticado y hacia lo cual yo alzo mi mirada con admiración Me gustaría conocer el alma que dice Yo no soy nada Verme elevado por sus palabras hacia una vida más verdadera y más pura En mí parece revestirse de un nuevo significado la idea de que Dios simplemente está aquí de que no debemos hacer sino inclinarnos ante Él con profunda sumisión en cada momento y de que Él llenará nuestra alma con su presencia En este abrirse del alma a Dios todos los deberes parecen encontrar su centro ¿Qué más habríamos de hacer? Si comprendo correctamente el significado de su vida es el siguiente Querría separarse de la sociedad del sortilegio, de las instituciones de los usos, de los conformismos de tal modo que pueda llevar una vida simple y nueva Antes que infundir una nueva vida a las viejas maneras tendrá una vida nueva por fuera y por dentro Hay algo de sublime para mí en esta actitud de la cual yo mismo estoy muy lejos Hábleme en esta hora ya que es solicitado Lo venero porque se abstiene de la acción y abre su alma con el objetivo de poder ser En mitad de un mundo de actores bulliciosos y superficiales es noble hacerse a un lado y decir Simplemente quiero ser Si pudiese plantarme enseguida sobre la verdad reduciendo al mínimo mis necesidades me vería inmediatamente más cerca de la naturaleza más cerca de mis compañeros y la vida sería infinitamente más rica Pero heme aquí Temblando en la orilla Concord, 27 de marzo de 1848 Es un placer saber que algunas de mis palabras Pese a que el momento en que las pronuncié queda tan lejano que me es difícil reconocerlas como propias Le han merecido estima Me halaga Pues tengo entonces razones para suponer que he llegado a aquello que realmente concierne al hombre Y para creer que cuando un hombre se dirige a otro no lo hace en un ejercicio fútil Ese es el valor de la literatura Aunque esos días quedan tan atrás en todo sentido que tengo que volver a consultar mis páginas para recordar cuál fue entonces el tono de mis reflexiones Sin embargo solo por haberme procurado su carta valoro mayor medida aquel artículo Creo firmemente en la correspondencia entre la vida exterior y la vida interior Así como tengo la cabeza de que aunque algunos hombres consigan vivir una vida virtuosa el resto seguirá sin advertirlo La diferencia y la distancia son una misma cosa Vivir una vida auténtica es como viajar a un país lejano y encontrarnos progresivamente rodeados por nuevos escenarios y hombres Y cuando me hallo rodeado por los más ancianos me di cuenta de que de ninguna forma estoy viviendo una vida nueva o mejor El exterior es solo la representación de lo que hay dentro Los hábitos no esconden al hombre sino que lo muestran Ellos son sus auténticos ropajes No me incumben las curiosas razones que puedan aducir para atenerse a ellos Las circunstancias no son rígidas e inflexibles Si lo son sin embargo nuestros hábitos A veces tenemos la tendencia a hablar con ligereza como si una vida divina fuera a injertarse o aparecer en nuestro presente como una oportuna fundación Esto podría tener sentido si pudiéramos reconstruir nuestra antigua vida excluyendo de ella todo el calor de nuestros afectos dejándolos marchitar como el mirno construye su morada sobre el nido del cuclillo y allí incuba sus huevos que son los únicos que eclosionan Pero lo cierto es que nosotros y aquí se halla la línea de demarcación incubamos ambos huevos Y ya que el cuclillo la ventaja en un día su cría al nacer expulsa las crías del mirlo No hay otra solución destruir el huevo del cuclillo o construir un nido nuevo El cambio es el cambio Ninguna vida nueva ocupa viejos cuerpos decadentes La vida nace crece y florece Los hombres intentan revivir patéticamente lo viejo y por eso lo aceptan y soportan ¿Por qué aguantar en el hospicio pudiendo ir al cielo? Es como embalsamarse nada más Dejad de lado vuestros ungüentos y sudarios y entrad en el cuerpo de un recién nacido Podéis ver en las catacumbas de Egipto el resultado de aquel experimento Conocemos su final Creo firmemente en la simplicidad Es asombroso y triste ver como incluso los hombres más sabios pasan sus días ocupados en asuntos triviales que creen que han de atender en detrimento de otros asuntos más importantes que creen su deber omitir Cuando un matemático desea hallar la solución de un problema difícil empieza por deshacerse de todas las dificultades de la ecuación reduciéndola a sus términos más sencillos Hagamos lo propio y simplifiquemos el problema de la existencia y diferenciemos entre lo necesario y lo real Sondeemos la tierra para ver hacia dónde se extienden nuestras principales raíces Me basaré siempre en los hechos ¿Por qué negarse a ver? ¿Por qué no utilizar nuestros propios ojos? ¿O es que los hombres lo ignoran en todo? Conozco a muchos a los que es difícil engañar cuando se trata de asuntos comunes muy desconfiados de los cantos de sirena que disponen responsablemente de su dinero y saben cómo gastarlo que disfrutan fama de prudentes y cautelosos y que no obstante aceptan vivir gran parte de su existencia tras un mostrador como cajeros de un banco y brillan y se oxidan y finalmente desaparecen Si saben algo ¿Por qué diablos lo hacen? ¿Saben qué es el pan? ¿Y para qué sirve? ¿Saben qué es la vida? Si supieran algo cuán rápido dejarían de frecuentar para siempre los lugares donde ahora se los conoce también Esta vida nuestra respetable vida diaria sobre la cual se haya también plantado el hombre de buen sentido el inglés del mundo y sobre la que descansan nuestras instituciones es en realidad la más pura ilusión que se desvanecerá como el edificio sin cimientos de una visión Sin embargo un minúsculo resplandor de realidad que a veces ilumina la oscuridad de los días de todos los hombres nos revela algo más consistente y perdurable que el diamante la piedra angular del mundo El hombre es incapaz de concebir un estado de cosas tan bello que resulte irrealizable ¿Puede alguien revisar honestamente su propia experiencia y afirmar que no es así? ¿Existen hechos a los que apelar cuando decimos que nuestros sueños son prematuros? ¿Habéis tenido noticia de algún hombre que haya luchado durante toda su vida por algo y que de algún modo no lo lograra? ¿Un hombre que aspira a algo sin descanso no se siente ya elevado? ¿Quién que haya intentado el acto más simple de heroísmo de magnanimidad o buscado la verdad y la sinceridad no halló algo que mereciese la pena? ¿Quién podría decir que esta es una empresa vana? Es innegable que no debemos esperar que nuestro paraíso sea un jardín. No sabéis lo que pedís. Veamos la literatura. ¿Cuántos buenos pensamientos ha concebido cada ser humano y que pocos pensamientos buenos expresan? Y sin embargo no poseemos una sola fantasía por más sutil o etérea que haya sido que el simple talento acompañado de resolución y constancia tras mil fracasos. No pueda fijar y grabar con palabras distintas y duraderas de tal forma que entendamos que nuestros sueños son los hechos más confiables que conocemos. sueños pero no estoy hablando de sueños ahora. Lo que puede expresarse con palabras puede expresarse con nuestra vida. Mi vida real es un hecho sobre el que no tengo razones para congratularme conmigo mismo pero tengo respeto por mi fe y mis aspiraciones. De ellas le hablo ahora. La posición de cada uno es demasiado simple para ser descrita. No he prestado ningún juramento. No tengo un esquema para entender la sociedad la naturaleza o Dios. Soy simplemente lo que soy o comienzo a serlo. Vivo en el presente. El pasado es solo un recuerdo para mí y el futuro una anticipación. Amo la vida amo el cambio más que sus modalidades. En la historia no está escrito cómo el malo se hizo mejor. Creo en algo y no hay más. Sé que soy. Sé que existe otro más sabio que yo que se interesa por mí de quien soy su criatura y de alguna manera su igual. Sé que el reto merece la pena. Que las cosas van bien. No he recibido ninguna mala noticia. Respecto a las posiciones, a las combinaciones y a los detalles, ¿qué son en realidad? Cuando hace buen tiempo y alzamos la mirada, ¿qué vemos sino el cielo y el sol? Si busca persuadir a alguien de que hace mal, actúe bien, que no le importe si no lo convence. Los hombres creen en lo que ven, consigamos que vean. Siga con su vida, persista en ella, gire a su alrededor, como hace un perro alrededor del coche de su amo. Haga que lo ame, conozca bien de qué está hecho, roa sus propios huesos, entiérrelos y desentiérrelos para roerlos de nuevo. No sea demasiado moral. Sería como hacer trampas con uno mismo. Sitúese por encima de los principios morales. No sea simplemente bueno, sea bueno por algo. Todas las fábulas tienen su moraleja, pero a los inocentes lo que les gusta es escuchar la historia. No permita que nada se interponga entre usted y la luz. Respeta a los hombres sólo como hermanos. Cuando emprenda viaje a la ciudad celestial, no porte carta de recomendación alguna. Cuando llame, pida a ver a Dios y nunca a los sirvientes. En aquello que más le importe, no piense que dispone de compañeros de viaje. dése cuenta de que está solo en el mundo. Escribo a salto de mata y sin plan previo. Necesito verle y confío en hacerlo y así corregir mis errores. Quizá tenga usted algún oráculo para mí. Henry Thurow Concord 2 de mayo de 1848 Debemos conseguir nuestro pan. Pero ¿cuál es nuestro pan? ¿El pan que amasa el panadero? Según mi criterio debería ser exclusivamente el pan hecho en casa. ¿Cuál es nuestra carne? ¿La que corta el carnicero? ¿Qué es lo que debemos procurarnos? ¿Esduce el pan que ahora nos hagamos? ¿Acaso no es un pan que se ha agriado y más tarde ha sido endulzado con un alcalí que ha sufrido una fermentación vinosa, avinagrada e incluso pútrida y ha sido posteriormente blanqueado con vitriolo? ¿Es este el pan que debemos tener? El hombre debe ganarse el pan con el sudor de su frente, es cierto, pero también con el sudor del cerebro que hay tras dicha frente. El cuerpo solo puede alimentar al cuerpo. Yo he probado muy poco pan a lo largo de mi vida. Fueron apenas bocados insustanciales la mayoría de las veces y pan que alimentara mi cerebro y mi corazón, apenas ninguno. No se encuentra ni siquiera en la mesa del rico. No hay una clase de comida para todos los hombres. Se debe alimentar y de hecho se alimentan aquellas facultades que se ejercitan. El trabajador con el cuerpo fatigado no requiere la misma comida que el estudiante cuyo intelecto está cansado. El hombre no debería trabajar sin desmayo como las bestias, pero el intelecto y el cuerpo deberían siempre o tanto como sea posible trabajar y descansar juntos, pues entonces del trabajo resultará que cuando el cuerpo esté hambriento también lo estará el intelecto, de modo que el mismo alimento bastará para ambos. De otro modo, el alimento que repare la energía gastada por el cuerpo exhausto oprimirá al intelecto sedentario y el degenerado estudiante considerará toda comida vulgar, convirtiendo cada forma de ganarse la vida en una ingrata tarea. ¿Cómo debemos ganarnos el pan? Es una pregunta de enorme importancia, además de agradable y sugerente. No debemos eludirla, como se acostumbra hacer. Es la pregunta más importante y práctica que se puede plantear un ser humano. No nos precipitemos al contestarla. No nos conformemos con conseguir nuestro pan de forma grosera, desatenta y apresurada. Algunos hombres van de cacería, otros a pescar, otros a apostar, algunos a la guerra, pero ninguno conoce el placer que sienten quienes de verdad tratan de ganarse su pan. Es verdad a todos los efectos, como es verdad en la realidad, es verdad en un sentido material, como es verdad en un sentido espiritual, que quienes buscan honesta y sinceramente con todo su corazón, su vida y sus fuerzas, ganarse el pan, lo consiguen, y sin duda encuentran un dulce bocado, un pan muy pequeño, apenas unas migas, es suficiente, si es de la calidad adecuada, pues es infinitamente nutritivo, que cada ser humano pues se gane al menos unas migajas de pan para su cuerpo antes de morir, que conozca su sabor, que será idéntico al del pan de vida, y ambos, de hecho, los comemos juntos de un solo mordisco, nuestro pan nunca ha de ser agrio, ni difícil de digerir, lo que la naturaleza es para la mente, también lo es para el cuerpo, dado que alimenta mi imaginación, así lo hará con mi cuerpo, eso es lo que dice significar y estar dispuesta a hacer, no solo bella ojos del poeta, no solo el arco iris y la puesta del sol son bellos, alimentarse y vestirse, protegerse y calentarse son igualmente bellos y fuente de inspiración, no existe necesariamente ningún hecho grosero y feo que no pueda ser erradicado de la vida del hombre, debemos esforzarnos por corregir todos los defectos que nuestra imaginación detecta en nuestras vidas, los cielos están a nuestro alcance si nuestras aspiraciones son altas, cuanto más alto aspira a crecer un árbol a más altura encontrará la atmósfera adecuada para él todo ser humano debería representar esta fuerza irresistible como concebir la debilidad en el hombre que se atreve a ser incluso las plantas más tiernas luchan por abrir su camino a través de las más duras tierras y las grietas de las rocas pero no hay fuerza material que se le resista al hombre que cuña que escarabajo que catapulta es un hombre decidido que puede hacerle frente es un hecho indiscutible que el hombre puede ser bueno o puede ser malo su vida puede ser verdadera o puede ser falsa y puede representar para él la vergüenza o la gloria el hombre bueno se esculpe a sí mismo el malo se destruye a sí mismo sin embargo cualquier cosa que hagamos debemos hacerla con confianza si somos tímidos actuemos pues tímidamente sin esperar más luz sino disponiendo de la luz suficiente si tenemos confianza en llegar a más esperemos lo pero qué es lo que tenemos acaso no hemos esperado ya demasiado es el comienzo de los tiempos existe alguien que no vea claramente más allá aunque sólo sea un palmo más allá se encuentre donde se encuentre si alguien duda del camino a seguir dejémosle que se detenga permitámosle que atienda sus dudas pues las dudas también pueden albergar alguna divinidad no es algo triste que tengamos poca fe sino que seamos incapaces de ser fieles la fe se gana mediante la fidelidad cuando en el transcurso de una vida un hombre se desvía aunque se lo sea en un ángulo infinitamente pequeño de su propio camino asignado y esto nunca ocurre de forma inconsciente ni siquiera al principio es más aquel fue su pecado del color de la grana y el carmesí ah sabía más sobre él de lo que podía contar entonces el drama de su vida se torna en tragedia y se apresura a su quinto acto cuando nos quedamos atrás de este modo es imposible dar cuenta de la cantidad de obstaclos que se interponen en nuestro camino y nadie es suficientemente sagaz para aconsejarnos ni tan poderoso para ayudarnos mientras permanecemos en ese terreno tales están maldecidos con los deberes y el incumplimiento de sus deberes para ellos fue creado el decálogo y otros códigos mucho más voluminosos y terribles estas desviaciones ¿quién no las ha sufrido dado que son tan milimétricas como la paralaje de una estrella fija y al principio decimos que no son nada se originan en una suerte de sueño y olvido del alma cuando esta se malogra el hombre no puede ser demasiado circunspecto si busca mantener un rumbo fijo y estar seguro de que en todo momento ve lo que puede ver de tal forma que sea capaz de distinguir su verdadero camino preguntáis si no hay una doctrina del sufrimiento en mi filosofía de filosof preguntáis si no hay una doctrina del sufrimiento en mi filosofía del sufrimiento profundo creo saber comparativamente poco y más tristes y genuinos sufrimientos no son más que lamentos transitorios el lugar del sufrimiento lo ocupa tal vez una suerte de dura y proporcionadamente estéril indiferencia me siento pariente de la mata de hierba y participo en gran medida de su aburrida paciencia que aguarda en invierno el sol de primavera en mi momentos de mayor turbación tiendo a pensar que no me incumbe la búsqueda del espíritu sino que más bien es un asunto el encontrarme a mí mismo sé muy bien lo que quería decir Goethe cuando afirmaba que nunca había sufrido un pesar del que no hubiera hecho un poema tengo demasiada paciencia de este tipo me conformo fácilmente con una felicidad ligera y casi animal mi felicidad es parecida a la de las marmotas me parece que nunca estoy bastante comprometido que nunca soy enteramente la criatura de mis estados de ánimo mientras que siempre soy en ciertos aspectos su crítico mi única experiencia integral es mi visión veo tal vez con más integridad de lo que siento aunque no necesito explicarle qué clase de hombre soy mis virtudes y mis defectos puedo imaginarlos si merece la pena yo no los termino de distinguir no le escribo esta carta desde mi cabaña del bosque actualmente vivo con la señora Emerson cuya casa es desde antiguo un hogar para mí a quien acompaño durante la ausencia del señor Emerson se habrá percatado quizás de que a menudo hablo para mí en la misma medida en que lo hago para usted concord 10 de agosto de 1849 señor Blake le escribo sobre todo para decirle antes de que sea demasiado tarde que estaré encantado de verle en concord donde le ofreceré aposentos etc en la casa familiar y tanta de mi pobre compañía como sea usted capaz de soportar estoy impaciente por hablar con usted con libertad podría decir usted podría decir comparativamente hablando no se preocupe por evitar la pobreza de esta manera la riqueza del universo quedará bien invertida que lamentable sería si no viviéramos este breve espacio de tiempo según las leyes del largo plazo las leyes eternas tratemos de permanecer aquí de pie y de no yacer tan largos como seamos en la mugre dejemos que nuestra mezquindad sea nuestro alzapié no nuestra almohada en medio de este laberinto vivamos un hilo de vida debemos actuar con rapidez y sin desmayo avanzando en una sola dirección de tal forma que nuestros vicios queden atrás sin remedio el núcleo de un cometa es casi una estrella o allí alguna vez un dilema las leyes de la tierra son para los pies o para el hombre inferior las leyes del cielo son para la cabeza o para el hombre superior estas últimas son las primeras en sublimarse y expandirse como los radios que desde el centro de la tierra divergen en el espacio feliz quien observa las leyes terrenales y celestiales en su justa medida cuyas facultades desde la planta del pie hasta el coronilla obedecen esas leyes según su nivel que ni se encorva ni avanza de puntilla sino que vive una vida equilibrada acorde tanto a la naturaleza como a Dios estas cosas digo otras hago lamento saber que recibió mi libro con tanto retraso lo introduje en un sobre a su atención y lo deposité en la oficina de Monroe para que se lo enviaran de forma inmediata el 26 de mayo antes de que se vendiese la primera copia trasladele mis recuerdos al señor Brown la próxima vez que lo vea lo recuerda con estima Henry Thoreau aún le debo una respuesta apropiada Concord 20 de noviembre de 1849 señor Blake no he olvidado que estoy en deuda con usted cuando releo sus cartas como acabo de hacer siento que no merezco haberlas recibido como tampoco responderlas pese a que van dirigidas o así las he considerado al ideal de mí mismo me corresponde tratando de dar la respuesta hablar de la parte más extraña de mi ser en la actualidad subsisto gracias a algunos aromas silvestres que la naturaleza me regala que inexplicablemente me sostienen y hacen que mi vida de apariencia tan pobre se enriquezca en un año mis paseos se han alargado y casi todas las tardes al amanecer escribo o leo o hago lápices y así le doy a mi cuerpo algo de lo que vivir visito alguna nueva colina estanque o bosque a muchas millas de distancia me sorprende el maravilloso retiro en el que me muevo raramente me cruzo con alguien durante mis excursiones y desde luego nadie que comparta este compromiso a no ser que se trate de algún acompañante cuando los tengo no puedo evitar sentir que de todos los humanos que habitan por aquí tan solo nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de admirar y disfrutar todo lo que hemos recibido libres en este mundo como los pájaros en el aire liberados de cualquier cadena los que han practicado el yoga reúnen en Brahma el fruto cierto de sus obras puede estar seguro de que rudo y descuidado como soy de buena gana practicaría yoga con tesón el yogui absorta la contemplación contribuye a su modo en la creación respira un perfume divino escucha cosas maravillosas formas divinas lo atraviesan sin desgararlo y hermanado con la naturaleza que le es propia va actúa como si animara la materia original en algún sentido y en escasos momentos incluso yo soy un yogui conozco mal la realidad de Turquía pero desde luego algo sé sobre agracejos y castañas que he recolectado en grandes cantidades este otoño cuando visito a mi vecino me cuenta las últimas noticias sobre Turquía que ha leído en el periódico del día anterior Turquía parece ahora decidida como también lo está Lord Palmerston prefiero hablar sobre el salvado que por desgracia arrancaron de mi pan de esta mañana y fue arrojado a la basura es algo que me queda mucho más cerca los rumores de la prensa con los que mi anfitrión abusa de mis oídos están lejos de la verdadera hospitalidad como también lo están las viandas que pone ante mí no las necesitamos para alimentarnos y las noticias están a nuestro alcance por un penique me interesan las noticias inevitables sean tristes o alegres sin soportar la razón ni la forma en la que son actuales hoy en esta nueva jornada si están bien elaboradas dejemos que silben y bailen si son difíciles de digerir quejémonos pues al menos que resulten entretenidas si las palabras fueron inventadas para ocultar el pensamiento creo que los periódicos son un gran paso adelante en la historia de ese invento nefasto no permita que los periódicos tomen posesión de nuestra vida le agradezco sus sinceros comentarios sobre mi libro me alegro de haber tenido aquella larga charla con usted y de que tuviera la paciencia suficiente para escucharme hasta el final creo que yo jugaba con ventaja pues elegí mi propio estado de ánimo y de alguna forma también el suyo es decir un estado de ánimo propenso a la lectura tranquila y atenta esta es la ventaja que tiene el escritor sobre el conversador lamento que no viniera a Concord durante sus vacaciones no es hora ya de otras vacaciones aún sigo aquí y Concord está aquí a estas alturas ya se habrá dado cuenta de quien escribe esto y que estará feliz de recibir su respuesta sin que deba firmarse Henry de Turó posdata hace tanto tiempo desde la última vez que lo vi que como habrá percibido he de hablar como si lo hiciera invacuo como si se tratara del ruido sordo destinado a un eco y no tuviera la oportunidad de comprobar qué clase de sonido hice pero los dioses no escuchan los sonidos bárbaros y discordantes como hemos aprendido del eco y sé que la naturaleza hacia la cual lanzo estos sonidos es tan rica que modulará nueva y maravillosamente mi bárbaro canto Concord 3 de abril de 1850 El señor Blake le agradezco su carta y voy a intentar dar buena cuenta de algunas de las reflexiones que la misma me sugiere sean o no pertinentes Me habla de pobreza y dependencia ¿Quiénes son pobres y dependientes? ¿Quiénes son ricos e independientes? ¿Cuándo comenzaron los hombres a respetar las apariencias y no la realidad? ¿Por qué deberían aparecer las apariencias? ¿Sabemos bien entonces qué es la realidad? No hay nadie que nos engañe cada hora en el respeto que concede las falsas apariencias Qué maravilloso sería tratar a las personas y las cosas según lo que son en realidad aunque se lo fuera durante una hora Nos asombramos de que el pecador no confiese sus pecados Cuando nos sentimos fatigados en un viaje soltamos nuestra carga y descansamos junto al camino De la misma forma cuando nos cansa el faldo de la vida ¿Por qué no abandonamos esta carga de falsedades que hemos aceptado portar voluntariamente y nos reponemos como nunca hizo mortal alguno? Dejemos que se impongan las más bellas leyes No nos cansemos resistiéndonos a ellas Cuando queremos descansar nuestros cuerpos dejamos de mantenerlos descansamos en el regazo de la tierra Del mismo modo cuando queremos que descansen nuestros espíritus debemos recostarnos en el gran espíritu Dejemos que las cosas marchen a su ritmo Dejemos que crezcan hasta donde puedan que remonten o caigan Conseguir dejar aunque solo sea una cosa su aire en una mañana de invierno Así se trate de una pobre manzana congelada descongelada que pende de un árbol ¡Qué glorioso logro! Es algo que ilumina este universo oscuro ¡Qué infinita riqueza hemos descubierto! Dios gobierna cuando nosotros asumimos una visión respetuosa y abierta es decir cuando se nos presenta una visión respetuosa y abierta Dejemos tranquilo a Dios si es necesario Creo que si lo amara más debería mantenerlo o mejor debería mantenerme yo a una distancia más apropiada No es cuando me acerco a Él sino cuando me doy la vuelta y lo dejo solo cuando descubro que Dios es Digo Dios aunque no estoy seguro de que sea ese el nombre Ya sabrá a quién me refiero Si por un instante conseguimos apartar nuestro insignificante yo no desear ningún mal no temer ningún mal comportándonos solo como el cristal que refleja un rayo que no seremos capaces de reflejar ¿Qué gran universo parecerá cristalizado y radiante a nuestro alrededor? Diría Dejad que la musa guíe a la musa que el entendimiento guíe al entendimiento si bien en cada caso será el más avanzado el que se ocupe de guiar a ambos Si la musa hace de acompañante no es musa sino distracción la musa debería guiar como una estrella muy lejana pero esto no implica que hayamos de seguirla estúpidamente cayendo en cenagales y precipicios pues no es a la estupidez sino al entendimiento al que debemos tener como referencia y la musa tiene por tarea dirigir como una guía apropiada para un seguidor apropiado ¿Optará por vivir o por ser embalsamado? ¿Eligirá vivir aunque sea ahorcajadas de un rayo de sol o yacerá tranquilo las catacumbas durante miles de años? En este último caso lo peor que puede ocurrir es que se parta el cuello ¿Patería su corazón su alma para salvar el cuello? Los cuellos y los tallos están hechos para romperse Los hombres hacen mucho ruido sobre la locura que supone exigirle demasiado a la vida o a la eternidad e intentar vivir según tales expectativas Mucho ruido y pocas nueces Ningún daño provino nunca de ahí No temo exagerar el valor y el significado de la vida sino más bien no estar a la altura de la ocasión que la vida representa Sentiría tener que recordar que yo estuve allí pero que no advertí nada reseñable Como un príncipe disfrazado de rana o que ha vivido la época dorada como un jornalero que incluso visitó el Olimpo pero se quedó dormido después de cenar y no pudo escuchar las conversaciones de los dioses Viví en Judea hace 1800 años pero nunca supe que había alguien como Cristo entre mis contemporáneos Si existe algo más glorioso que un congreso de hombres preparando o modificando una constitución como sospecho que hay Quiero ver los periódicos de la mañana Me siento ávido del menor rumor aunque solo se pueda saber acercando el oído al agujero de la cerradura Me desperdiciaré en esa dirección Me alegra saber que encontré interesante lo que dije sobre la amistad Ojalá pudiera beneficiarme de sus críticas Serían una ayuda excepcional para mí ¿No me las hará llegar? Concord 28 de mayo de 1850 Señor Blake Nunca encontré nada satisfactorio en las vidas de los que dan cuenta los periódicos Nada que valga más que los tres centavos que cuestan Satisfecho por quedar cubierto por un dedo de polvo Nosotros que caminamos por las calles e intentamos que el tiempo no se escape entre los dedos no somos más que los desechos de nosotros mismos Y esa vida es para nuestro esqueleto y de nuestro cuerpo y de nuestra mente para nuestra costra una vida completamente costrosa Es café hecho de granos usados por vigésima vez que sólo puede llamarse café en el primer uso mientras el agua de la vida salte destella a nuestra puerta Conozco algunos que en la profesión de caridad regalan a los pobres su granos de café usados Y nosotros pidiendo noticias y poniéndonos al día con tales noticias lo que buscamos es un nuevo hecho conveniente un nuevo accidente o quizás se trate de una nueva perfección de la verdad que deseamos Me cuenta que las horas serenas en las que la amistad los libros la naturaleza y los pensamientos se sitúan por encima de las preocupaciones primarias rara vez le visitan ¿No es acaso la actitud expectante de alguna forma divina? ¿Una suerte de divinidad casera? ¿No exige una cierta música de las esferas? ¿Y las satisfacciones que se derivan no terminan por confundirse aunque sea en un grado imperceptible con el disfrute de la cosa esperada? Me pregunto ¿Qué ocurriría si me olvidara de escribir sobre el hecho de que no escribo? No merece la pena hablar de ello Es como si hubiera escrito cada día Como si no hubiera escrito hasta ahora Me sorprende que piense tanto en ello Pues en mi caso no escribir es lo más parecido a escribir sobre todo aquello que conozco ¿Por qué no me cuenta su sueño? Sería como hacer la realidad de alguna forma Me cuenta que sueña pero no que sueña Puede intuir lo que sucederá También las ranas sueñan Me encantaría saber con qué Nunca he conseguido saber si están despiertas o dormidas Si es de día o de noche para ellas Perdí con el desierto como bien sabe Esto es para mí mismo Y si por un casual tiene la oportunidad de venir a ocupar un banco No piense que mis apreciaciones van dirigidas a usted en particular Lo que le haría golpear el asiento con disgusto Escribí este discurso mucho antes de que llegara esta época apasionante Un trabajo absorbente que lo mantenga a buena altura en su granja de montaña hasta la cual difícilmente podría subir un carro y la que es mejor llegar caminando con la azada al hombro donde crece la vida siempre viva Se puede cultivar una cosecha que no necesita ser llevada hasta el valle a un mercado una cosecha que puede cambiarse por productos celestiales ¿Es capaz de separar claramente los alimentos de su cuerpo y aquellos de su esencia? ¿De qué formas tan opuestas se consiguen unos y otros? No es que no debieran conseguirse por un mismo y único medio el más infrecuente de los triunfos sino que en dicho asunto no hay términos medios será un placer leer mi conferencia ante una pequeña audiencia como la que describe en Worcester y tan solo pediría que me pagaran los gastos Si el salón fuera tan grande como para producir un eco los asistentes se sentirán tan desconcertados por lo que escuchen como el conferenciante No obstante el aviso de que mi escrito no está mejor pensado para una audiencia variada que los dos anteriores que leí ante usted Requiere en todo sentido una audiencia acorde Iré el próximo sábado y pasaré el domingo con usted si así lo desea Dígame si es así Bebe hasta la última gota de la fuente de piería o ni siquiera la pruebes No se deje derrotar por la melancolía durante el camino que lleva a la salud inmortal y la alegría Cuando probaron el agua del río que debían atravesar querieron percibir un sabor agrio en el paladar pero se tornó más dulce cuando bajó Henry David Thoreau Concord 9 de agosto de 1850 Señor Blake recibí su carta cuando me disponía a partir hacia la playa de Fire Island en busca de los restos de Margaret Fuller y la leí durante el trayecto Dicho suceso y los asuntos de los que he tenido que ocuparme me han impedido hasta ahora responderle Es más juicioso hablar cuando a uno le hablan pero trataré ahora de contestarle corriendo el riesgo de no tener nada que decir Tengo la impresión de que los asuntos cotidianos pese a la prominencia que les concedemos en nuestras vidas están más lejos de la realidad que las creaciones de la imaginación Son realmente esquemáticos e insignificantes Todo eso que generalmente denominamos vida y muerte y me afectan menos que mis sueños ¿Qué tienen que ver el pequeño arroyo que de vez en cuando inunda y arrastra los molinos y los puentes y la potente marea del océano Guardo en mi bolsillo un botón que arranqué del abrigo del difunto marqués de Ossoli el otro día junto a la orilla del mar Al lanzarlo y mantenerlo fijo intercepta la luz Es un botón corriente y toda la vida con la que enlaza este objeto es menos sustancial para mí que mi más leviano sueño Los pensamientos marcan las épocas de nuestras vidas Todo lo demás es el diario de los vientos que soplaban mientras estábamos aquí Me digo a mí mismo Dedícate un poco más a la labor que dices dominar Usted no está satisfecho o insatisfecho con usted mismo sin razón aparente No posee una cualidad de intelecto de niestimable valor Si existe algún experimento que le gustaría llevar a cabo adelante no deje espacio para las dudas que no le sean satisfactorias Recuerde que no tiene por qué comer si no está hambriento No lea los periódicos No deje pasar ninguna oportunidad de sentirse melancólico Y en cuanto a la salud considerese sano No se empeñe en encontrar las cosas tal y como usted cree que son Haga lo que nadie más pueda hacer por usted No haga otra cosa No es fácil hacer de nuestras vidas algo decente sea cual sea la actividad que realicemos Debemos retirarnos constantemente al caparazón de nuestros pensamientos como tortugas con cierta impotencia Y sin embargo hay algo en todo esto que va más allá de la filosofía No malgaste ninguna reverencia ante mí Apenas soy de mantenerme sentado donde sea que me encuentre Estoy seguro de que mis conocidos no me juzgan con propiedad Pide mi consejo sobre asuntos importantes pero ignoran incluso hasta dónde llegan mis carencias materiales No tengo otra ropa que la que he visto cada día Tan descuidado como soy con mi aspecto exterior Pues bien aún más descuidado soy con mi sustancia interior Si entrara y saliera mis trapos sucios y mis miserias serían visibles No merecería la pena descubrir la naturaleza en Milton Ser nativo del universo Yo también venero Concord pero soy feliz cuando descubro en océanos y bosques lejanos la materia de miles de Concords Me siento perdido hasta que doy con ella Encuentro entonces menos diferencias entre una ciudad y un pantano que antes Es un pantano no obstante demasiado sombrío y triste para mí Me gustaría ver en él menos búhos ranas y mosquitos Prefiero en cualquier caso un lugar más cultivado libre de miasmas y cocodrilos Soy demasiado sofisticado Esto es lo que elijo En cuanto a los amigos perdidos ¿Qué ocurriría si nos perdiéramos el uno para el otro? ¿No hemos acordado de ya un encuentro? Mientras cada cual siga su camino a través del bosque sin prisas incluso con una alegría serena aunque sea caminando a cuatro patas sobre rocas y árboles caídos seguiremos en la buena senda No existe dirección incorrecta ¿Cómo puede decirse que se pierde a los amigos a los que todavía alimenta los frutos y sostienen los elementos? Un hombre que pierde a un amigo al doblar una esquina que continúa alegremente acompañado por una brisa fresca sirvando una cancioncilla para sí mismo agachándose cada tanto para estudiar un líquen a un lado del camino y que a duras penas dedicó la amistad tres millas al día En cuanto a conformarse con lo que tenemos y a vivir la propia vida interiormente no pienso demasiado en ello No deje que su mano derecha sepa lo que hace a la izquierda en relación a este asunto vería como fracasa Tanto como al intentar caminar a ese hierro afilado que te divide en dos ¿Le gustaría poner a prueba su capacidad para resistir la dilatación? Es un esfuerzo que ningún alma puede aguantar por mucho tiempo Cuando Dios tira de un lado y el diablo de otro ambos con los pies bien plantados por no hablar de la conciencia que nos tala transversalmente casi todas las vigas revientan No me atrevería a invitarle formalmente a que venga Concord porque soy por completo consciente de que las vallas no abundan en mis campos y que deberemos despejarlos para poder admirar el paisaje No obstante venga como sea y así podremos vernos Concord 21 de julio de 1852 ¡Gracias!